No ha fallado ni un solo tiro en Nueva York. Ni uno, 6 de 6, no me lo puedo creer, vean, triple. Pero no ha sido buena la temporada de Austin Crosser. Vean el balón en ataque para Spriguel, Spriguel. En el mec-mec. Estamos ahí, Daimiel. Ahí tiene, sí, falta clarísima. Sí, señor, al Reggie. ¿A quién, para quién? ¿Se la va a dar a quién? ¿A Travis Best? No. Al Reggie Miller, este para Austin Crosser. Austin Crosser, lanzamiento de Austin Crosser. Los árbitros, 13-14 en el marcador, balón para Reggie Miller. Reggie Miller con el balón, hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Tiempo de Miller, tiempo de un gol. Pero bueno, si este no me lo esperaba yo. Austin Crosser desde el poste alto, balón en ataque para Reggie Miller. Bueno, pues han recogido muchísimos libros y, bueno, a los que acuden. Ninguna victoria, dos derrotas contra Golden State, donde juega un ex jugador de este equipo, Chris Mullin. 0-2 contra Portland. Ha perdido un poquito de precisión Rice, ¿eh, Daniel? Ya no sé Rice. Rice decía que no hubiera seguido por nada el mundo en el puesto en el playoff. Vamos a ver ahí a Travis Best, lanzamiento de... Que es lo que pasa con este con Samurai, ¿no? Puntos arriba. Y eso que a Indiana, como vemos en esa estadística, le está costando anotar. Con el defensor muy encima. Sí, 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 sí. Ahí tienen, tremendo triple este de Reggie Miller. Balón en ataque para Travis Best, la está pidiendo Austin Crosser. Ahí tenemos a Bess. Reggie Miller, 3... El final de la temporada regular, las posiciones de los equipos no están... 24 puntos Miller, 25 Rose. En Indiana...